¿Qué tal amigos de todas las mañanas? Los saluda como siempre su amigo Chava Gaga 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 y miren con quien estoy, con un grupazo que tiene 25 años de historia en la música ¡Mis amigos de La Firma! Saludan, no se importa Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por favor, por favor, quiero que se presenten Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ray Pedraza y las percusiones de La Firma para ustedes Alan Padilla, segunda voz del grupo ¿Escucharon bien? ¿Perdón? ¿Cómo dijiste? Alan Padilla, segunda voz del grupo ¡Alan Padilla! ¿Y por acá? Aron Martínez, el bajo quinto Aron, mi querido de la Pantera La Pantera de la Cumbia, viejo Bueno, estamos ahorita a través de la señal de Televisa Victoria para todo Tamaulipas Ustedes quieren invitar a nuestros amigos para que les acompañen acá en Monterrey Claro que sí, toda la raza de Victoria La Firma va a tener un show el 5 de noviembre acá en el Domo, en Monterrey Pues esperamos, échosela vuelta, va a estar bien bonito, la neta Se van a pasar bien perro Que ustedes siempre hacen actuaciones muy especiales cuando se trata de este recinto En el que el público está más cercano a ustedes, es como un palenque Sí, 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 exactamente, es diferente a todos los escenarios porque nosotros estamos en la parte de abajo viendo a la raza Está como inversa la onda, pero está bien padre porque la gente está cerquita, te piden las canciones y la verdad que siempre tratamos de llevar un celdis y respetarlo Pero como la gente está pidiendo la rueda, lo cambiamos al instante para complacernos Ok Bueno, Valeria Linares, mira, él es el nuevo integrante y por lo que escuchaste, amigos de todas las mañanas también Es el hijo de nuestro buen amigo Luis Padilla Hola, ¿qué tal? Un saludito Si puedes platicar, compartir cómo fue que te integraste al grupo Eh, pues despuesito de la presentación que tuvimos en el domo de San Luis Fue cuando me incorporé al grupo Este, y pues de ahí en adelante pues aquí estoy He estado haciendo las segundas voces junto a mi papá Este, y pues estamos muy contentos de darles un show bien bonito este 5 de noviembre ¿Creciste admirando al grupo? Ah, si, si, pues toda la vida crecí con la música de la firma Y pues con ese gusto también, este, entonces pues todo el día en casa cantando la firma, la firma Y ahorita pues ser parte del grupo me pone muy feliz ¿Qué es lo que más admiras de la agrupación? Eh, pues principalmente a todos los miembros, la amistad que hemos construido a través de los años Este, y pues que todos siempre me han tratado y me han respetado Entonces eso para mi siempre ha sido lo máximo y yo los, los admiro mucho y los, y los quiero mucho también Perfecto, bueno, siempre le pregunto a todos nuestros amigos ¿Qué es lo que hacen por las mañanas? A ver, por favor, compártelo en el público Este, yo por las mañanas me levanto muy tempranito y tengo que poner a mi hija en las clases en línea Y preparar el almuerzo para mi hija, eso es lo que hago en las mañanas Papá cumplidor, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, por acá Yo me levanto, este, pues me lavo los dientes y trato de hacerme algo de desayunar Que es lo principal Entrar en acción rápidamente, muy bien, muy bien, eh, 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 por acá Bueno, pues la verdad que lo primero que, cuando abro los ojos siempre tengo hambre, compártelo bastante Igual también me bajo a preparar algo sabroso y un machacaito con huevo Me está diciendo mi amiga Valeria Linares, nuestra conductora de todas las mañanas Que si le podrías tocar algo con todo gusto, compártelo Musicalmente, claro, 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 en la voz de mi compadre Alan y con el percurso de mi compadre Y una vez echamos una que le guste Perfecto, claro, lo que ustedes gusten para, ella ya la estoy viendo, está muy contenta ahorita ahí en el foro Machín, le diré para una aceleración por este Chico Machín Le diré para una aceleración por este Si yo tuviera el valor Para mi frente de ella y decir Que la sueño al diario y me siento a su lado y sin saber al lector me pone a mentir Si yo pudiera decirle que cada mañana que la veo pasar Yo sigo ilusionando y me estoy animando a confesarle que la amo no te amé Ella no sabe como le estoy queriendo Oye, oye stop, estoy sorprendido, no lo hurta, lo hereda, yo pensé que estaba Luis Padilla aquí con nosotros Oye muy bien, muy bien, la voz de él me lo dijiste Si compadre, canta igualito y bien bonito el timbre de voz Me imagino yo, me acuerdo cuando empezaba el grupo, la voz de mi compadre, pero así como más jovenino Así se escucha la voz del cachorro a la lampadilla Perfecto, pues bueno, algo más que quieran agregar para todos nuestros amigos de todas las mañanas Si ella supiera como la estoy queriendo He intentado de mil formas, me quedé sin intento Dios mío, dame fuerza para decirle que la amo Yo pienso más que en ella que estoy enamorado Amigos de todas las mañanas, nos vemos este próximo 12 de noviembre allá en Ciudad Victoria En la feria, en el Tato del Pueblo, los esperamos Bueno, por mi parte es todo, Valeria Linares continuamos con ustedes allá en el estudio ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!